El proyecto Construcción Participativa de Políticas Locales para la Inclusión Social de Jóvenes plantea los problemas y necesidades priorizados por los y las jóvenes, así como sus propuestas de solución para que sean incluidas en la Agenda de Desarrollo de los municipios de San Antonio de la Cruz, San Isidro Labrador en el Departamento de Charatenango, La Libertad y Santa Tecla en el Departamento de la Libertada, y en el Departamento de Usulután en los municipios de Alegría, Concepción Batre, Jiquilisco, Osatlán, Puerto El Triunfo, Santiago de María, San Agustín y Tecapán, para construir mejores condiciones de inclusión social de jóvenes en las dinámicas de desarrollo local de estos 12 municipios con situación de pobreza en El Salvador, y contribuir a mejorar las condiciones de vida, participación y sentido de pertenencia comunitaria. Todas y todos comprometidos en la construcción de políticas locales para la inclusión social de jóvenes. Este es un proyecto implementado por la Fundación de Apoyo a Municipios de El Salvador Fundamuni y financiado por la Unión Europea junto con Diaconía. El objetivo de este evento lúdico tiene que ver con hacer una presentación de la plataforma que los jóvenes, señoritas y caballeros, han construido aquí en este municipio de Osatlán. Este día, en el marco de este evento lúdico, harán una presentación y una entrega al Consejo Municipal de acá de Osatlán. Y lo que se espera es que haya una manifestación de compromisos, tanto del Consejo Municipal como de los jóvenes. Hay que decir que ya se ha estado reuniendo este grupo de jóvenes con lo que es el Consejo Municipal y en ese sentido ya se han ido platicando algunos compromisos de los que ahora se van a hablar. Entonces, nosotros como Fundamuni, que hemos acompañado y asesorado este proceso, sí esperamos que hayan compromisos y voluntades que se concreticen en asignación de recursos para las demandas que los jóvenes están planteando. Construcción participativa de políticas locales para la inclusión social de jóvenes, el que se desarrolla en San Antonio de la Cruz, San Isidro Labrador en el departamento de Charatenango, los municipios de La Libertad y Santa Tecla en el departamento de La Libertada y en el departamento de Auslután en los municipios de Alegría, Concepción Batres, Jiquilisco, Osatlán, Puerto del Triunfo, Santiago de María, San Agustín y Tecapán. El objetivo general es contribuir a mejorar las condiciones de vida, participación y sentido de pertenencia comunitaria de las y los jóvenes. Objetivo específico, construir mejores condiciones para la inclusión social de jóvenes en la dinámica de desarrollo local de los 12 municipios en situación de pobreza en El Salvador, donde las y los jóvenes de los municipios objeto participan en procesos de formulación e implementación de políticas públicas, planes y proyectos de desarrollo local, incorporando sus intereses y necesidades. Mi nombre es Lorenzo Santiago Chávez, soy parte del grupo coordinador de este proyecto de juventud y quizás hacer reseña un poco sobre cómo iniciamos. Iniciamos alrededor del mes de marzo con el objetivo de entregar convocatorias principalmente en todos los caserillos, cantones y comunidades del municipio para darles a conocer un poco de qué se trataba el proyecto. El proyecto tiene como nombre Proyecto de Construcción Participativa de Políticas Locales para la Inclusión Social de Jóvenes, donde se busca más que todo incluir a todos los sectores de la juventud. De ahí luego nos sometimos a un proceso de capacitaciones con jóvenes iguales de todo el municipio, donde teníamos una participación de 80 y 100 jóvenes en cada capacitación y donde vimos los temas de liderazgo juvenil, desarrollo local y políticas públicas. También a raíz de eso empezamos a construir la elaboración de un pequeño diagnóstico, de donde en el diagnóstico arrojamos todo lo que son las necesidades, todo lo que la juventud sentía. A partir de ello nos seguimos reuniendo como en tres capacitaciones más para terminar lo que es el diagnóstico. Luego ya empezamos a elaborar la plataforma a la que en este momento vamos a presentar al pueblo y por supuesto en las capacitaciones, en las tres, teníamos representación de algunos actores locales, el consejo municipal también, muchas veces el alcalde y concejales. Y así es que en este momento de los logros de todas esas capacitaciones que hemos venido pasando a través de estos meses, tenemos ya la plataforma donde los jóvenes ahí se flaman los intereses y necesidades de los jóvenes. Así que es por eso que estamos en este lugar con jóvenes de las diferentes comunidades del municipio para darles a conocer la plataforma y que firmen una carta de compromiso. Muchas gracias. Tecapán que está aquí en las paredes de la municipalidad. La figura del mapa, el pequeño mapa que vemos ahí representa los cinco cantones del municipio. ¿Los cinco cantones del municipio de Tecapán? Tecapán es como un rompecabezas, cada uno se define por las cosas digamos que se cultivan. Decíamos que en los chapetones se cultiva mucho la agricultura, el maíz. Entonces en la parte allá de las queseras, más que todo el ganado, la ganadería. Igual en nuestro lobo de aquí la municipalidad aparece el ganado, o sea lo resto. En este lugar es la carpintería, entonces en esta zona que es el jícaro, más que todo el café, la agricultura le damos. Así que como que los jóvenes están llevando, cuando hay más partes, una pieza del rompecabezas lo están uniendo hacia ahí. Y por último es el cerro verde, la parte forestada, hay muchos árboles, ahí la gente se conecta a grandes zonas, zonas altas. ¿Y en cuanto al lobo? En cuanto al lobo, somos jóvenes. También tenemos derecho, más que todo es para reflejar un poco. Este lobo lo llevamos los tres, los tres murales que se han elaborado. Así que más que todo esto. ¿Tú eres parte del equipo? El coordinador, sí. ¿Y que trabajaste también en la elaboración del mural? En la elaboración del mural estuve con otros dos compañeros aquí, haciendo más que todo la elaboración y nos tiramos unos dos ratitos aquí. ¿Y en el caso de este listadito que está aquí? Este es el grupo coordinador, todos los jóvenes, digamos que somos el grupo coordinador, aquí aparece. Y lo bueno que este, todo el grupo coordinador está representado, por ejemplo, de las diferentes comunidades de los cinco cantones de ahí. ¿Tú eres parte del consejo municipal? No, mi persona trabaja descargado aquí en la Unidad Ambiental. Ah, elaboramos. Y estamos apoyando este grupo noven como parte de ellos. Por estar celebrando en el municipio los 130 años y ellos nos traen pues un legado también que es la historia del municipio, que son los datos históricos donde se reflejan los fechos de fundación del municipio. La plataforma de juventud es uno de los ejes fundamentales del plan estratégico del municipio de Tecapán. Esta administración municipal, este consejo municipal ha retomado y hemos retomado como propio el elemento de juventud y nosotros hablamos de juventud, de género, de medio ambiente, como un enfoque integral que tenemos de desarrollo de nuestros servicios en aquellas actividades derivadas de esta propuesta, acordes a nuestras capacidades y que sean para el bienestar de nuestro sector o de las comunidades de nuestro municipio. Incidir a nivel municipal a fin de lograr que las peticiones planteadas en esta plataforma sean debidamente reconocidas y apoyadas para su transformación por el gobierno municipal. Participar en los procesos de consulta que nuestro gobierno municipal promueva para la revisión y definición de las propuestas planteadas en esta plataforma. Participar en las reuniones de CODELTECA y U7, involucrándose en la toma de decisiones para la búsqueda de soluciones a las necesidades y problemáticas que como sector tenemos. Además, elaborar un plan de trabajo donde se establecen objetivos, metas, actividades y acciones a seguir. Para superar las problemáticas señaladas en la plataforma, estableciendo indicadores para medir su cumplimiento. A continuación, daré lectura a los compromisos del Consejo Municipal. Recibir y analizar las propuestas planteadas en esta plataforma. Delegar a una persona del Consejo Municipal como enlace para coordinar actividades entre los jóvenes y la municipalidad. Buscar apoyos con instituciones u organizaciones y otros actores pertinentes para la implementación de las propuestas planteadas. Realizar un compromiso público de apoyo y de respuesta a las demandas planteadas en la plataforma. Definir una asignación presupuestaria anual para el sector juventud y para la implementación de la plataforma a partir del año 2011. Apoyar y fortalecer el establecimiento de una organización juvenil en el municipio. Definir y aprobar una política municipal de juventud de manera participativa, transparente e incluyente y sin tintes políticos partidarios, tomando como punto de partida la presente plataforma juvenil. Reconocer a la organización juvenil y tomarla en cuenta en la toma de decisiones. La letra de la plataforma juvenil a una música ya dada de Roberto Carlos, que se llama El Progreso. Dejamos entonces a Vicente, prestemole atención, que hoy son datos de la realidad que los jóvenes presentan, dichos con unas notas musicales para que sean agradables a nuestros oídos. Vicente. Gracias, tengan todos muy buenas tardes. Es un honor para mí poder dirigirme a ustedes por medio de la música y presentarles la plataforma que como jóvenes han creado. Y es así como voy a cantárselas por medio de una canción. Yo te quiero hablar en este momento de un par de problemas. Pero también te traigo propuestas de soluciones para rescatar la juventud agustinense que es emprendedor. Yo te quiero hablar en este momento de un par de problemas. Yo te quiero hablar en este momento de un par de problemas. Yo te quiero hablar en este momento de un par de problemas. Yo te quiero hablar en este momento de un par de problemas. pues... Yo te quiero hablar en este momento... Y la darkest de los números es un par de problemas. se basen en cosas que nos vien para ellos y las sociedades. Vamos juntos, emprendamos hacia un mejor progreso, población juvenil y consejos municipales. Vamos juntos, emprendamos hacia un mejor progreso, población juvenil y consejos municipales. Para continuar quiero exponerse otro par de problemas. Pero siempre te traigo propuestas de soluciones. Ahora quiero hablarte de la educación, formación de profesionales, pues no existen para competir en campos laborales. Si queremos el progreso, debe haber un buen consenso. Para rescatar el ritmo que tiene la juventud, porque hay niños hasta la promesa, presunta y profesora. En el tema de la salud y el autocuidado, que tienen limitada educación sexual reproductiva, y embarazos prematuros, riesgos de contradecidas, y es algo que si los destruye, acaba con sus vidas. Por eso yo ahora les pido instituciones competentes, que hay campañas de prevención, que hay campañas de prevención impartiendo descanso. Para prevenir el riesgo que coordena la juventud, porque hay niños hasta la promesa, presente y futura. Porque hay niños hasta la promesa, presente y futura.